Las decepciones en muchos corazones son a veces por falsas ilusiones Ahora, de corazón a corazón La voz, el sentimiento en esta canción De Zaira Huarcaya Dulce Chinita del Requinto Bella Huanca de Licana a mucho orgullo Ahora recorriendo el Perú Con la agrupación musical Los Mil Amores En el norte, en el centro, el sur de nuestra patria Quichua Producciones Internacional Y Tambo Machay Producciones Dos empresas respaldando el trabajo decisivo Para seguir cosechando triunfos y éxitos Con Zaira Huarcaya Ahora que ya estás con ella No tienes derecho, ya no me busques Ahora que ya estás con ella No tienes derecho, ya no me llames Si te marchaste con otro amor Deja mi vida y hay libertad Ya no soy la mujer que un día te amó O ya no te amo, ya te olvidé Si te marchaste con otro amor Deja mi vida y hay libertad Ya no soy la mujer que un día te amó O ya no te amo, ya te olvidé Ahora, ahora vienes a buscarme Pues muy tarde te diste cuenta Yo ya te olvidé Ya eres historia Pasado, pisado, olvidado ¿Acaso ya te olvidaste De los desprecios que tú me dices? ¿Acaso ya te olvidaste Cuanto lloré por tus traiciones? Creíste, pensaste ser muy feliz En esta vida todo se paga Estás llorando por mi amor Como un día lloré por ti Creíste, pensaste ser muy feliz En esta vida todo se paga Estás llorando por mi amor Como un día lloré por ti Ya no te puedo amar Ya no te puedo querer Mejor será que me olvides Porque yo ya te olvidé Ya no te puedo amar Ya no te puedo querer Mejor será que me olvides Mejor será que me olvides Porque yo ya te olvidé ¡Difícil! ¡Difícil olvidar cuando se quiere ¡Difícil! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Para ti, es el estilo de Zaira Guarecaya, dulce, dulce chinita del requinto. Bailando a la familia Pino, Johnny Pino, ambos Gregorio Alfredo y Ezequiel Pino. ¡Salud muchachos!